Al día siguiente iríamos a conocer la Comuna 13 y otros lugares turísticos de Medellín. Y ayer fuimos al hostal, me bañé y después salimos a comprar unas cosas al de uno, ya que pues podíamos cocinar. Entonces nos ahorramos algo. No me acosté a dormir directamente porque si lo hacía después no podía dormir. Y se cayó. Es que el mijo que lo grabara ahí pues se cayó mientras que lo grabé. Entonces, nada, la buena, León. Ahí sale. Tampoco va saliendo el truco. Y se parecía a Jesus. Yo te conozco. Jesus es el marido. ¿Qué tal es la tela? Pues vean que es económico. 35 habitaciones compartidas. 4 camas. Nosotros apartamos 2. Pero resulta que nadie apartó las otras 2. Entonces nos quedó la habitación para nosotros. Acá puede uno comer, cocinar. Esa es la cocina. Acá nosotros compramos unos huevos, unas cositas que hicimos. Acá está lobo. Las cosas de las mismas personas. Y sí, porque da todo lo que me va a comer. Es como un hoyo negro, ¿no? El triángulo de las bermudas. Come y come, pero... Todo lo que le entra se desaparece. Y bueno, con ganas de ir a conocer Medellín, vamos para la Comuna 13. ¿Qué tal Medellín? Se verá lo más. Se verá lo más, ¿no? Muy bien. Para la Comuna 13. Es chistoso, ¿no? La Comuna 13 antes era un lugar muy peligroso y ahorita es... La gente muere por ir allá. Cuando antes quería salir corriendo de allá. La Comuna 13 antes era un lugar muy peligroso y ahorita es un lugar muy peligroso. La Comuna 13 antes era un lugar muy peligroso y ahorita es un lugar muy peligroso. Bueno, pues tocó así, ¿por qué? Uy, para allá fue donde vamos. Sí, 21 horas. Es que hay ceroes grafos, no? Es que hay ceroes, 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 no? Es que hay ceroes... Es que hay ceroes, no? Es que hay ceroes, no? Es que hay ceroes... Es que hay ceroes, no? Es que hay ceroes, no? Es que hay ceroes, no? ¡Suscríbete! 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 ¡No me simpatizas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.